Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ley que deroga el decreto número 518 publicado en la Gaceta Diario Oficial número 184 del 13 de agosto de 1960. Dicha derogación se debe que dicho decreto ya cumplió su objetivo y de acuerdo con las leyes y reglamentos recientemente aprobado, él mismo carece de interés jurídico, esto se debe como parte del ordenamiento jurídico que impulsa el Parlamento Nacional. El decreto legislativo número 518 fue aprobado y publicado en el año 1960, siendo que él mismo cumplió su objeto y que dicha materia está regulada por leyes y reglamentos recientemente aprobados. Por consiguiente, esta norma carece de interés jurídico. Fundamentación. En base a los artículos 140, numeral 1 y 141 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, con reformas incorporadas, publicadas en la Gaceta Diario Oficial número 58 del 25 de marzo del año 2022, sometemos a consideración la Asamblea Nacional la iniciativa ley que derroga el decreto legislativo número 518, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 184 del 13 de agosto de 1960. Dicha iniciativa se aprobó con 91 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.